Saludos a las de las nueve cosas, tenemos un nuevo programa de nuestro nuevo vídeo de The Nuts and Ray Collection Uncharted 1 y vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día, que sinceramente no sé si lo dejamos por aquí o un poco más adelante pero bueno, aquí es donde ha aparecido, así que vamos a continuar por aquí tenemos que ir por aquí arriba si no recuerdo mal y abrir esto creo que lo dejamos ya allí dentro, no me acuerdo donde lo dejamos pero bueno, en fin, vale, vamos por aquí, ahí está y creo que se vienen, yo creo que se vienen por aquí peleas, no sé por qué me da que se vienen unas cuantas peleas por aquí me da a mí, sí, si nos han dejado sacar el arma es porque yo creo que se vienen peleas que la música esté tan tranquila, ah pues no, no se vienen peleas Ah, sí, sería un peleas ¿Cómo has llegado hasta aquí? Tienes que ver esto Ahora no es un buen momento No, Nate ¿Qué estás haciendo? Tienes que ver esto, en serio, solo... ¿Qué? No olvides lo de la cubierta Y... Shuli Hola Está vivo No sé, Nate, hasta... ¿Qué punto te fías de este tío? No tiene una pistola en la siena exactamente Ya, lo sé Tenemos que largarnos de aquí a la vida Sí, parece extraño Vale, Sean, así que me tiro Tengo que ir Pero... Shuli es muchas cosas Pero no un traidor ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el norte Hacia las montañas Vale Tiene que ser el monasterio Vamos ¿Y si en realidad trabaja con ellos? O lo rescatamos O le damos una paliza Aunque creo que debería darle una tunda De todos modos Vale Eh... Pues vamos por aquí a la turista Dios ¡Muévete! ¿Qué sé, tío? Dios O sea que Shuli... A ver, sabía que Shuli no estaba muerto O sea... Básicamente porque aparecen los siguientes juegos O sea, sabía que no estaba muerto Pero... ¿Es un traidor? ¿O no? No, eso ya... No lo sé No me acuerdo bien de este juego Así que... Toma Ahora De un tiro Y nos ocultamos Ocultate bien Que te van a matar Los glitches Ahí arriba Ah, mierda No se oculta bien Ah, pero mira No se oculta bien Ahí está Perfecto Muerto Y tú tampoco te ocultas de todo bien Aunque tampoco puedo... No puedo hablar mucho porque... Yo tampoco es que me oculte perfectamente Así que... Pero bueno, oye Vale Esa arma no nos interesa Yo... Sé que debería utilizar igual otras armas mejor Porque estoy yendo con la pistola Que es la que te dan de serie Por decirlo de alguna manera Así que lo suyo igual sería ir mejor con otras armas Pero bueno No sé por qué Pero no me fío bien de esto Me da a mí Que se va a romper por la mitad Mira Hay escena Así que se va a romper por la mitad ¿Ves esas quemaduras? Ajá Alguien llenó este lugar con suficiente pólvora como para reventar Ten cuidado Algunos de los tablones pueden romperse ¿Te lo he dicho? Está clarísimo O sea... Dame... No aguanto más Dame la otra mano Tienes que soltarla Sabes que me hubiera borrarle la mano sin ella ¿No? ¿Abríos una cámara? Yo creo... Que sin... Haber tirado la cámara Podría perfectamente haberla salvado O sea, no era necesario Ya te digo Pero bueno Mierda No pasa nada Venga Vamos Con todo lo que he trabajado con a la cámara Y se la tiran Que repito Yo creo que no era necesario O sea, podía haberla salvado perfectamente con ella Pero bueno, oye ¿Se le apetece tirar la cámara? Eh... Eh... Ah, por aquí igual Ah, sí, por aquí Vale Casi me tiro por el otro lado Cuando yo creo que no era necesario Pero bueno, oye Si no Espera aquí, ¿verdad? Elena ¿Me estás siguiendo? Sí, me estás siguiendo Así que sí, es para aquí Vale Eh... ¿Puedo agarrar a esto? No, no me puedo agarrar a eso Mmm... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí no he venido ya? Mmm... 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 Me he perdido, eh Ah, mía Aquí hay un tesoro Ah, mía, qué bien En fin Eh... Ya os lo dije, ¿no? Bueno, no, no Sí, sí Ya os lo dije Lo de que no iba a buscar los tesoros Pero mía, oye Me lo he encontrado Pues me lo he encontrado ¿Pero dónde tengo que ir? Porque por ahí salto y me mato Por aquí no hay nada A lo que agarrarse Así que... No sé Me gusta más Tomb Raider en ese sentido Porque puedes consultar ayudas Siempre que quieras O sea, hay un botón Que tú le das ayuda Y te lo dice Aquí Tienes que esperar un poco Y cuando el juego te ve Que no estás haciendo nada Y que estás bastante perdido Es cuando te dice Tienes que hacer no sé qué Ah, vale, gracias A buenas horas Mamas verdes Eh... Pero no sé Qué tengo que hacer Igual es por arriba Si voy por... Ah, igual es por aquí También puede ser No sé Tiene pinta De que es por aquí Ahora Mira, para abajo Vale Por aquí igual No Por aquí creo que me mato Así que Por el otro lado Vale Soy... Sabes que En Uncharted soy mala En los tiroteos Y en el modo Búscate la vida O sea Para resumir Soy muy mala En Uncharted A ver A ver Venga ya Venga ya Tío Le mata O sea Le he dado en la cabeza No me pastigues A ver Toma Toma Y... No ha muerto No, no ha muerto Ahora sí Vale Perfecto No hay nadie más Por aquí Tío Tío, es que Al otro Le he dado en la cabeza No me fastidies O sea Qué broma es esta En fin A ver Vale Nos ocultamos Ahí está Toma Vale Vale A este no le he dado en la cabeza Y a este creo que A este A este Acepto que No lo haya matado A la primera Porque a mí No lo había dado ¿Qué me está disparando aquí? ¿Me están disparando? Es el Es el Es el Es el Y placa Vale A este sí que le va a toda una Este río tiene que llevarnos Directos al monasterio Río arriba Me he quedado sin armas O sea Sin La de la pistola Me estoy quedando sin Balas de pistola Lo cual es un problema Porque además Es que hay muy poca gente Que ya esté utilizando O sea Que utilice ya la pistola A ver Eh ¿Cómo era? Ah, vale Me acordaba Qué velocidad Ha cogido de repente La maldita lancha ¿No? Ah ¿Me he perdido? Ah Es por aquí En serio Era por el otro lado Era por el otro lado En fin O vamos por aquí A ver Oye Hostia Me encanta Los gráficos en agua Es increíble Es que es increíble Está muchísimo Ahí está Oh Cuidado Que no conocemos Lo suficiente Como para saber Que si no los exploto Me voy a chocar Contra ellos Como casi Acaba de pasar Así que Vamos Ahí está Uy 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 Mira O sea Si me quedo quieta un momento La marea me está llevando Bueno La corriente Mejor dicho Pero primero Prefiero esperar Y Romper todos los barriles Aunque la corriente No quiera hacer ello Porque la corriente Lo que hace Es llevar hacia los barriles Entonces Primero Así Por acá Ahí está Por aquí Uf Este Me lo voy a comer Ahí está Por aquí creo que había otro No Otro Otro que casi me como Vale Por aquí hay otro Perfecto Con eso Con eso de que no tenemos Un límite de balas Vamos Perfectos Vale Vamos por aquí Que por aquí Por aquí Que por aquí no había Es muy O sea parece Que soy manga Que sí Pero es más difícil De lo que parece Controlar la lancha ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está disparando? Bueno Lo que voy a decir Es que es más difícil De lo que parece Controlar la lancha Con la corriente Es que alguien me ha disparado A mi avella La Ahí está Vale Placa Placa Y por ahí Me he disparado ¿Qué me ha disparado? No No Vale Perfecto Igual espero un poco A Aquí hay un barril Pero no me ha disparado Igual espero un poco Ahí está A tener la vida Porque Esos dos de ahí Me han dejado un poco tocada Vale Perfecto Cogemos otra vez Carreguilla Que repito O sea Cuando 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 Puchas No pulsas A tope El acelerador De la lancha Ostras Coge una carrilla Impresionante Es que sabía Sabía que si no Reventaba Los barriles Me lo suena A comer Es que lo suena La mierda Ahora Creo que Hemos empezado Bastante Antes ¿Eh? Mmm Sabía Es que lo sabía Si no reventaban Los barriles Sabía que lo suena O sea Estaba clarísimo Por lo menos Parece que Fijaos De la lancha 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 Hostia Empezamos Bastante atrás ¿Eh? Bastante más atrás De lo que Se esperaba Y no lo estaría Pero bueno Sabemos De acercarnos Porque si no No sé cómo Si yo no me acerco Ellos me dan Pero yo no les doy Y si me acerco Ellos me dan más Pero yo No les doy Tampoco Si tengo que acercarnos No tengo que pararme Y ellos Vamos Pueden estar A una distancia De kilómetros Que me siguen dando Ahí está Vale Si os preguntabais ¿De dónde saldrán Los barriles? Pues mira Aquí tenéis A ver Tres más 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 Vale Perfecto Oh Oh Dios Que manga Soy O sea Es que Es lo que he dicho Que parece Que es fácil Pero Uff Es más complicado De lo que parece Controlar Con la corriente Porque te mueven Muchísimo Yo creo que tengo que ir por el otro Que es el más Es el que no tiene tan inclinada La esta Dame la puta Vamos Ahí está Oh Río Venga Venga Tú puedes Natán Oh Es lo que me ha costado Es que vamos A contracorriente Así que Es normal Que pues Vale Vamos Vale Por aquí todavía Hay He visto algún barril Así que Tieno Es que habrá Malvados Limpiando Barriles Ya Esto vamos por aquí Que creo que es Lo que tiene menos Cuesta Por aquí Ahora que he llegado hasta aquí No me gustaría Comerme un barril Y pedir A ver Esperemos que Suben por aquí Bajan por aquí Barriles Así que Vamos a Reventarlos ¿Qué tal? Ahora O sea Ahora Si me es complicado De por sí Subir Por aquí Hay que Ah ¿Qué ha pasado? Entre el barril La persona que me estaba disparando Ha habido aquí En lab Ha habido algo O sea ¿Qué ha pasado aquí? De subir Esto es más complicado De lo que parece O sea Parece que no hay Pero No hay Y tenemos que empezar De nuevo Subiendo todas Las cataratas No nos podrían dejar La penúltima En la que hayamos caído No, no Casi Es que Es que la lancha No, no te caigo La lancha No va donde la estoy diciendo Que vaya Básicamente Por las corrientes Lo cual está guay Porque es muy realista Y es una Putadita Porque Me los voy a comer Y si les disparaba Estaba tan cerca Que me iba a comer La explosión Así que O sea ¿Os habéis dado cuenta? Que desde el episodio 3 No nos pasamos algo A la primera ¿No? O sea Desde el episodio 3 Todo lo que estamos aprendiendo Nos lo tenemos que pasar A la segunda O así Porque Madre mía Es que tío Los malditos Joder La corriente Es que es la corriente A ver Lancha ¿Por qué cuando quiero que seas potente? No eres potente Y cuando me da igual Que seas potente Eres potente Porque Madre mía Ahí está Vale Dios A ver Es que lo malo es que No puedo Vale No puedo disparar Y avanzar al mismo tiempo Entonces Si no avanzo La corriente me lleva Así de claro Si no avanzo Joder Si no avanzo La corriente me lleva Y Si no disparo Los barriles Me mata Así que Es un poco Me lo como Me lo como Y me van a matar Porque estoy mal Con el Estoy mal Con el barril Que tiene Aquí otro Me va a matar Oh Los barriles Tío Y la corriente Es que es la corriente Porque si fuese Sin corriente Pues ni tan mal Porque puedo pararme Y disparar Y disparar bien Pero es que la corriente No me deja pararme Es que no me dejaría Estar subiendo la maldita Que trata esta Quiero subir Gracias No me lo como No sé ni como Pero bueno Pero bueno No me lo he comido Bien A ver si A la quinta Sexta O séptima Para Ahí está Vale Es que lo Lo malo es Que el botón De acelerar La lancha Es el mismo Que el de Es el mismo Que el de disparar Entonces No puedo No puedo Disparar Y manejar La lancha Al mismo tiempo Y es lo que os he dicho Si no Si no Me lo como Es que me lo como Me vamos a esperar A recuperar vida Porque ahora es como Eso Si no Le doy al de acelerar Pues la corriente Me lleva Y si no Me voy a disparar Me doy los barriles O me matan Los Los estos Así Y lo malo también La corriente Lleva los barriles Como escribió Porque básicamente Yo estoy O estoy Porque la corriente Me lleva hacia ahí Entonces Los barriles Están A ver Voy a hacer acá Estoy muy expuesto aquí Pero bueno Me da igual A ver Venga Rápido 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 Tío Si estoy En una lancha A no sé cuántos kilómetros No me pueden dar Todos los tiros Es que no me pueden dar Todos los tiros Tendrán que fallar Digo yo ¿Qué pasa? Soy la única que falla aquí Y que dispara la cabeza Y les mata Y no les mata Porque eso parece Si no te das cuenta De las rocas No voy a decir Para brotas Voy a intentar no hacerlo Porque cuando el enfado Me sale Estaría genial No te lo comas Gracias por comértelo De verdad No sabes esquivar Una maldita cosa de estas ¿Qué es tan malo? Nathan Drake De verdad Es que madre mía Yo sé que es el primer Uncharted Cuando llega al cuarto No sé si es más difícil O menos Porque no me lo he pasado Pues no sé Creo que Es que Me quiero Me voy a pasar esto O sea El episodio igual Dura O sea En este episodio igual No hacemos casi Pero esto Ya digo Que no Espero Bueno no Espero no Me lo paso Exacto Que no me hubiera pasado Todo esto No Pasa 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 Tú Muere Tú Gracias Bueno Barrio Esto ¿Molestas? No Bien Madrita corriente Si no me llevas Sería genial Vale Uno menos Otro menos Perfecto Y por aquí hay otro No sé dónde Pero por aquí sé que hay otro Allí está uno Perfecto No sé si lo hago ¿Por aquí hay alguien? Mira Por aquí estás Ah no 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 Mierda La corriente me ha Tomeado Ahí está Vale Prínicamente Ya está No deben de haber más Ahí está Perfecto Continuamos subiendo Bien Joder Joder Ha costado Eso que todavía yo creo que no nos lo hemos pasado un pelo Pero bueno Ya está Ya está Por aquí Vamos Yo creo que tenemos que pararnos ahí Igual Vale Perfecto Nos paramos aquí Joder lo que ha costado Vale Vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece Capítulo 13 Santuario Pues al fin Yo pensaba que igual Íbamos a acabar el episodio Aquí O sea justo cuando acabamos la misión Pero parece ser que no ha costado tanto como pensaba Uy que susto Elena tío Pensaba que das Yo que sé Por aquí no hay nada Así que supongo que Tenemos que romper esto Y fue muerto Pues no ha muerto Porque eres total Y tú muerto Ahí está Perfecto Disparan Y está Ah aquí A ver Asoma la A ver Asoma Ahí está Perfecto Asoma hasta la ventana Perfecto Vale Pues vamos por aquí Oh mira Balas Como siempre para la metralleta Porque para la pistola Ya nadie la utiliza Y nunca hay balas Tenemos esto Pues vamos por aquí Por aquí supongo que habrá más tiroteos Digo yo Joder las escaleras Menos mal que Nathan Drake Está a forma Más despacio Podría haber algún matón De Eddie delante Vamos Dejamos a esos payasos Atrás Hace siglos Dios santo Es asqueroso Después de cuentas Se han matado Entonces ¿Qué? ¿Los españoles pusieron trampas En la isla Para proteger su oro? Esto no lo han hecho Los españoles Mira bien Esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí Desde que saltó la trampa Algo O alguien Espera ¿Crees que...? Oye, ¿es eso? ¿O ir qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Hostia, qué mal rollo Sí ¿Sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado Mordisqueando a este tipo Vale Hostia, qué mal rollo Me está dando un mal rollo Agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser Ahí está Me ha apuntado mal Me ha apuntado la cabeza Tío Inmortal A ver, ¿dónde estás? Ahí está Vale Vale Tío, o sea, de verdad Se me ha quedado un mal cuerpo Impresionante, eh O sea, se me ha quedado Mal cuerpo En serio O sea, me ha dado muy mal rollo Ay, mierda Tío, ¿dónde estás? Colega Hostia ¿Qué estamos jugando al escondite o algo? Madre mía Juega al escondite El Uncharted 1 A ver Es que nos vamos a topar Con esa cosa Nos vamos a topar Dentro de nada Bueno, dentro de nada no De... Eh... Me acuerdo Eso es un poco spoiler Pero bueno Que mi hermana me dijo Que al final del juego Nos vamos a encontrar Con algo Que a ella le gustó pasarse Y que... Eran como zombies O algo así Por el estilo Creo que me iba a dar Muy, muy mal rollo Y que me iba a dar miedo O sea, así de claro Me lo dijo Y... Tengo miedo Por eso Pero en cuanto he visto eso Me ha acordado y he dicho Hostia Tenemos al viejo Trabajando al este del complejo Ni siquiera sé Por qué lo han traído No se puede confiar En ese cabrón Uff, mierda Me lo han encontrado Vale Yo que quería despedir El episodio por aquí Yo quería despedir El episodio por aquí Para no meterme En un tiroteo Porque me... Esto tiene pinta De que me voy a meter En un tiroteo Pues venga Para esquivar Los ataques de láser Vale Toma Y... Toma Y... Toma Ahora Ah, no me ha matado Vale Ay, no, mierda Por el otro lado A ver Inmortal Tú Ostras Increíble El inmortal este Que se ha marcado Vale Vamos a ver Si podemos guardar Espero que sí Eeeh Ta 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 Este Sí Vale Eeeh Creo que Se ha guardado Se ha guardado ¿Verdad? No sé Si se ha guardado Aquí O se ha guardado Un poco más atrás La verdad Pero bueno Vale Vamos a dejarlo Por aquí En el próximo episodio Ya nos metemos ahí Porque van a venir Bastantes tiroteos Es decir Que se me ha quedado Un cuerpo Un mal cuerpo Impresionante Con eso Porque me ha dado Muy mal rollo Me ha acordado Lo que me dijo Mi hermana De no sé qué De zombies Que me iba a dar Mucho miedo Y no sé qué Y que Que ya vería Así que Nada más Espero que os haya gustado Mucho este nuevo episodio De Uncharted 1 Que le des a like Que os suscribas Que os hagan para que crezca Y nos vemos el próximo día Con el próximo episodio A ver si no me deja Tan mal cuerpo Mal cuerpo Como este Nada más